Quito Patina nació hace dos años aproximadamente, yo inicié con este proyecto. Entonces aquí había mucho el concepto de patinar en el parque, en los parques solo, dando vueltas, no había un concepto de patinar en grupo. Entonces, ¿cómo se inició? Yo empecé buscando a gente, todos los patinadores que encontraba, les decía, les contaba el proyecto, les decía qué tal les parece salir a patinar juntos por las calles, recorrer varios barrios de Quito, mucha gente le gustó la idea, entonces les invitaba a que se unan al grupo. Hasta que convocamos a la primera ruta, Quito Patina inició con una ruta nocturna y desde ahí todo fue fluyendo solo. Pertenezco a Quito Patina ya casi unos tres meses, me enteré por la televisión de que había un grupo de gente que se reunía para patinaje. De mi parte, yo de pequeño practicaba un poco el patinaje, pero es un deporte que casi es olvidado, no muchos practican eso. Entonces me dio mucho gusto pertenecer a un grupo que le encanta el patinaje. Hoy vamos a demostrar que los patines se puede utilizar como un medio de transporte, son una alternativa de movilización. Somos una organización sin fines de lucro, hemos intentado buscar apoyo del municipio, del gobierno, pero no ha tenido resultados.